Hola gente yo soy Rocky2009, y hoy en esta ocasión les presentaré el iceberg de Traspak hecho por mí. También les explicaré por partes para que lo puedan ir entendiendo, y no se pierdan en lo que voy hablando. Bueno sin nada más que decir comencemos. Primero empezamos con las ediciones limitadas que en la primera, y segunda serie fueron 3 para luego en la siguiente ser de 5 o 6 algunos siendo más difíciles de conseguir. Los siguientes serían los envases de 12 donde te incluyen 2 especiales, y si tienes suerte te pueden salir los raros y los ultra raros. Grocery y Game es una línea de juguetes que también ya hablé de ellos en mi primer video, bueno nos comentan que ellos son del mismo universo, y son casi iguales a los Traspak, también fueron creados por los mismos productores. Australia es el país de origen de la empresa, y de los Traspak esto afectaba un poco a la distribución de los productos ya que a veces se demoraban en comercializarse por distintos países por ejemplo Estados Unidos. Bueno entramos en la fase 2 del iceberg donde empezamos con la serie animada que fue producida por Mondo Televisión, y tenía aproximadamente 6 capítulos con una historia entretenida, también existió la serie que fue publicado por el canal de Traspak con 13 capítulos con una duración de un minuto o dos. Bueno los packs de 5 incluyen un raro y ultra raro y te puede tocar una edición limitada en el mejor de los casos. El pack de líquido C es uno de los muchos que existen, y contiene una baba o digamos line con 6 tracias. Bueno los siguientes serían los packs exclusivos que antes los vendían pero hoy en día son muy difíciles de conseguir. También tuve la oportunidad de comprar uno de estos packs que sería el de Putrid Pizza Challenge, y lo conseguí en el año 2018. Estos packs de venia entre 20 a 30 Traspaks exclusivos. Bueno entramos en la fase 3 de ese iceberg, y comenzamos con la empresa Giochi Precios y lo que hacía era comercializar los Traspak en países europeos. Igualmente hizo lo mismo importragons que los importaban desde Reunión Unida. La serie 3 fue la mejor serie, y lo dicen las estadísticas de popularidad tanto así que fue el éxito que los llevó a ser tan reconocidos mundialmente. Bueno lo siguiente sería el festival de los Traspak que fue realizado en Australia, y fue un gran éxito ya que todos los que ingresaban iban vestidos de distintos tracias. También se hizo un asne que epic sobre la serie 6 donde se presentaba un poster. Bueno luego son los Traspwings que fueron lanzados por el 2014, y lo que tenían en común era lo asqueroso, pero ahora con ruedas aproximadamente 3 series pero no fue tan popular como los Traspak. Bueno ya estamos en la fase 4 del iceberg donde ahora los datos serán mucho más curiosos e interesantes. Y comenzamos con la filtración de la serie 4 que se descubrió por un usuario de YouTube que subió un video mostrando algunos tracias de la serie 4 cuando esta ni siquiera se había publicado, ni tampoco se sabía nada pero este usuario mostró a una edición limitada, y se encontraba a las espaldas de las oficinas de Moose Toys. Cuando Moose se enteró de lo sucedido, le mandó un baneo al video por derechos de autor pero al cabo de unos meses Moose subió un teaser de la serie 4 en su página de Facebook de los Traspak. Bueno a mediados del 2014 salió Ultimate Fighting Trash y es que sería una especie de Traspak solo que con dos armas en los brazos con los que ellos podían luchar, y eran más o menos como un trompo. Pero el problema fue en que la gente se empezó a quejar ya que se rompían muy fácil o las peleas terminaban muy rápido pero bueno solo contó con dos series que la siguiente solo serían Glow. Lo siguiente que sería los Traspak Zombies que son una remasterización de la serie 3 solo que los Trasies ahora son zombies contando con ediciones especiales y ultra raros. También tenían una pintura negra que hacía un difuminado bastante especial. Bueno tenemos los Traspaks eliminados que existen bastantes por ejemplo el helado y muchos más pero bueno. Ahora entramos a la penúltima parte del iceberg que es la 5 y nos encontraremos con más datos interesantes y curiosos. Entonces empezamos con la filtración de la serie 7 que fue revelada por un repartidor de mosto y de Inglaterra este chico era Flair, y nos presentó todo lo que se venía e hizo un preguntas y respuestas en su canal de Youtube donde mostró todo hasta el mismo camión. Luego dos semanas después Moose mandó un comunicado de prensa mostrando todo lo nuevo, y preparándose para la Toy Fair del 2014. Lo siguiente fue que propusieron cambiar los personajes principales siendo Blowfly, y Tras a pillar para la serie 2. Y los cambiarían por Burnie y Slashlaw. Bueno la verdad es que Simus confirmó, y les dijo a sus fans que iba a ser la última serie ya que se rumoreaba bastante por eso fue mejor confirmarlo. Bueno porque los cancelaron fue porque los Hopkins tenían más éxito, y los Traspa ya no tanto por eso se fijaron ellos. Y aparte generar una serie de juguetes es muy costoso, y solo generaban menos ingresos y más deudas. Y como les comentaba hace un rato mejor fue confirmarlo para que los fans no se ilusionen como pasaría con los Grocery y Game. Bueno entramos en la parte más profunda del iceberg donde solo hay un dato curioso. Los siguientes serían como mueren los Trasies ya que en si no tienen una explicación como surgieron los Gross Ghost, y los Zombies pero mi teoría es que en algún punto fallecieron, y se convirtieron en Zombies para luego volverse fantasmas, y por eso existen los de la serie 1 y 2 ya que ellos fueron los primeros, y los siguientes serían los de la serie 3 por eso están en la etapa de Zombies. Pero bueno espero que les haya gustado este iceberg si me tomo bastante tiempo, y esfuerzo pero espero que lo disfruten que tengan un bonito día, y nos vemos en otro video no olviden suscribirse, y me despido hasta luego.